A raíz de estos episodios que han tenido lamentablemente continuidad en distintos sectores barriales de la ciudad, se ha decidido desde el gobierno municipal la vuelta de la perrera, de aquellos camiones utilitarios que puedan recorrer distintos barrios de la ciudad, capturar estos perros y llevarlos a los caniles municipales, según la primera intención. Hemos tomado la decisión política de pedir presupuesto a Urbana, lo que tiene que ver con gestión urbana, que es la subsecretaría que maneja este presupuesto de la empresa. Si bien tenemos una recolección, que es recolección de perros muertos o animales muertos, hemos tomado la decisión en conjunto con la Secretaría de Gobierno de pedir un presupuesto a la empresa para comenzar a trabajar con la ex vieja perrera, que se ha desarmado en el 2012, y que hoy por hoy, ante estas cosas que se han dado, necesitamos salir a recuperar estos perros callejeros vagabundos, que, bueno, realizan este tipo de cosas para los niños nuestros, las mordeduras y este tipo de ataques. Para ver la manera con la cual Urbana va a trabajar en esto, con la supervisión de la subsecretaría de fiscalización, la gente veterinaria que tiene Daniel Campillay, y bueno, nosotros desde este punto claro, que es el contrato de la empresa, tratando de ver la vuelta legal para trabajar en esto. Lo que sí coincidimos, no a la eutanasia, un trabajo en conjunto con las mascoteras y veterinaria, poder recolectar los perros callejeros, tratar de desparasitarlos, castrarlos, y bueno, hacer un trabajo de concientización, de tenencia responsable, y que, bueno, haya jornadas de adopción, ¿no? Van a reclamar a las vecinales, por eso también es otra de las patas que van a participar en esto, y bueno, la verdad, hoy apenas se pudo difundir esto, gente de la vecinal, por ejemplo, de Palazzo, me decía, tengo un perro que lo tengo que retirar, y no sé a quién, nadie lo retira, nadie se quiere acercar, bueno, vamos a trabajar en base a eso. Gracias. 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 Gracias.